Álvaro tiene más de 30 años de formar parte de la policía de tránsito, aunque dice que él nunca ha vivido una situación peligrosa ni comprometedora con algún conductor, sí sabe de otros compañeros agredidos mientras cumplen su trabajo. Hay situaciones en donde hay compañeros que se han visto comprometidos físicamente por conductores que tal vez en ese momento psicológicamente pudiera ser, digo yo, no sé, que tal vez traen algún tipo de problema y ante la situación y la intervención policial que se hace, pues se sienten más afectados y toman una acción violenta. Incluso afirma que el incremento del uso ilegal de armas hace que los oficiales deban trabajar en parejas para evitar agresiones y otras situaciones peligrosas. Debería de trabajarse siempre en pareja para que exista esa posibilidad de acompañamiento y de aseguramiento en los procedimientos y que no hasta donde sea posible no debemos llegar a pasar a más. Sin embargo, como bien usted lo anota, de un vehículo muchas veces uno podría esperar cualquier cosa. Al igual que Álvaro, en el sindicato de la policía de tránsito tienen claro que, ante una reacción por las provocaciones de los conductores, la ley recaerá sobre el oficial. A veces es muy estresante inclusive parar a una persona. A veces usted piensa, lo paro, no lo paro. Hay muchas cosas inclusive que uno evalúa antes de parar a una persona. ¿Cuántas personas viajan en el carro? ¿Soy uno? ¿Somos dos? ¿El compañero con el que ando? ¿Qué tanto está metido en lo que estamos haciendo en este momento? Colocar cámaras de vigilancia en las patrullas, así como el uso de armas no letales, son parte de las posibles soluciones ante las agresiones físicas y verbales que sufren los oficiales de tránsito.